El tema se lo habíamos adelantado en esta edición central de Noticias, un nuevo trabajo de Alfredo Simón. Alfredo acaba de volver hace pocos minutos al canal luego de recorrer los 150 metros del túnel de San Isidro. Quienes hicieron ese túnel, recordemos, tenían como objetivo robar las arcas del Banco Macro. No llegaron, faltaban 5 metros. Alfredo, ¿estás bien? ¿Pudiste respirar? Estamos bien. Una claustrofobia un poco, seguro, ¿no? Porque meterse en ese túnel. Todo el equipo... El equipo está bien. Está bien, está bien. Pero vale, buenas noches primero. Vale contar la cocina de cómo es esto. Claro. Porque en realidad estábamos en la redacción hoy del noticiero y nuestro jefe nos dice, che, salió la posibilidad de ir a recorrer el túnel del frustrado robo del siglo. Sí. Sí, ¿recordás el de Acasuso, el del 2006? Claro. Conocido ese como el robo del siglo. Bueno, este era el segundo, pero este se frustró. Hacia allá fuimos, hacia San Isidro, y descubrimos una obra arquitectónica de maravilla. Un trabajo que les llevó más de un año y medio, un galpón que alquilaron, que era un viejo taller mecánico en el desuso que ellos lo armaron. Y hicieron una fachada de fábrica de venta de paneles para la humedad. Correcto. Para la humedad. Bueno, esa fábrica... Paneles que los usaron también. Claro, pero fíjate vos, fíjate vos, el talento. A ver. La única manera que tenían de mostrar hacia afuera lo que estaban haciendo era cuando levantaban el portón para que ingrese el camión. Sí. Bueno, armaron paredes ficticias, con las placas anti-humedad, tanto en los costados como arriba, para que cuando algún vecino o alguien viera qué pasaba, era una fábrica de placas de anti-humedad. Nadie podía sospechar nada. No, nadie dudó. Ni nadie dudó tampoco. Nada. Ahora, después de un año y medio, de un trabajo de relojería, con mucho pensamiento, mucha elaboración, todo termina fracasando por una varilla. Por una varilla. Nada. Por una varilla. Nada. Se quedaron a cinco metros del Banco Macro. Dicen que iban a llevarse alrededor de 30 millones de dólares. Pero lo que te propongo, Pablo, y le propongo a la gente, es que veamos lo que fue este lugar. Y después, si querés, la seguimos. Por supuesto, vamos. Este es el principio del final. Acá se frustró el robo del siglo, a menos de cinco metros del Banco Macro. La varilla, que salía por debajo del piso, pegó en el auto del repartidor que dio aviso a la policía. Ahora, vamos a recorrer el túnel. Chacabuco al 500, pleno casco histórico de San Isidro. Este es el galpón que alquilaron los delincuentes para iniciar el túnel. Hola, buenas tardes. Ya adentro, lo primero que encontramos es un colchón donde dormían los restos de madera y detrás mío los listones de madera que usaban para revestir paredes y sostener los techos. Esta es la cocina de los delincuentes, porque acá vivieron durante más de un año y medio. Y está todo tal cual lo dejaron, con los productos que utilizaron, el anafe y al costado, gran parte de la tierra que fueron sacando del túnel. Estas son las herramientas que usaron para el túnel. Este era el lugar de descanso. Acá están los colchones donde dormían. Y además, importantísima, la turbina de aire. Esta, que le daba oxígeno mientras trabajaban en el túnel. Ahora sí, entramos al túnel. Acá se ve la dimensión del túnel, el trabajo que realizaron, la profundidad del laburo, las paredes, los techos revestidos, el cánido este que transmite el aire, el oxígeno para poder trabajar y las bombitas de luces, cada 20 o 30 centímetros para iluminar todo el recorrido. Un verdadero trabajo de ingeniería. Y sí, parece ficción, coincidimos todos, pero es la realidad. Es lo que recorrió Alfredo Simón junto al equipo del noticiero. Extraordinado trabajo, Alfredo. Como para empezar, a compartir algunas sensaciones después de ver esto. Realmente impresionante la imagen de nuestro equipo, impresionante tu relato y la sensación de haber estado ahí. A ver. Solo para terminar. Sí. Digo, lo primero, lo que me llamó la atención, las paredes y los techos revestidos en madera. Es un trabajo increíble el que hicieron, porque al mismo tiempo que iban sacando la tierra, iban logrando ese túnel, iban revistiendo todo para que nada ocurriera y los encontrara, por lo menos en un derrumbe, en una situación... Que podía pasar. Claro, que no... Alfredo, recién nos mostrabas que trabajaban con oxígeno. Bueno. Eso es increíble. La ventilación. Claro. Tenían un equipo que les proveía ese aire. Vos lo mostraste recién. Claro, iba todo ese caño desde arriba hacia abajo, recorría todo el túnel. Y te digo, nosotros que estábamos ahí abajo, hacía calor, pero se sentía el fresco del aire. Ah, mirá vos. Pero además, un último punto. Hablamos estado 10 minutos ahí abajo. Sí. Sí. Siempre de cuclillas porque no hay más de 50 centímetros. No, claro. No podías estar parado, obviamente. Cuando salimos, no nos podíamos mover, nos dolía todo. Claro, claro. Esta gente estuvo un año y medio trabajando ahí abajo. Exactamente. Aparte, contó una planificación, contó una estrategia, con una cabeza pensando que el objetivo era llegar a un banco. En este caso, el macro. Sí. Poder ingresar y llevarse, ¿cuánto decías que querían robar? Dicen aproximadamente 30 millones de dólares. Claro. En una zona de ahí hay muchos bancos, ¿eh? Porque al lado de ese hay otro a 40 metros. Por supuesto. Bueno, a ver, mucho se ha hablado de lo que fue el robo, que ese sí salió bien. Claro. Con una película, cuyos protagonistas de esa película son los verdaderos delincuentes. ¿Te acordás de la película? Absolutamente. La única diferencia, que en este caso... Fracasó por la varilla. Claro, pero iban a ingresar al banco por el túnel. Sí. En el robo del siglo, el que salió bien, entre comillas, el que salió bien, ingresaron directamente al banco y escaparon por un túnel. Es verdad. ¿Te acordás cómo fue? Esa es la única diferencia. Claro que me acuerdo. Digo, ¿cómo puede ser que semejante trabajo pueda ser frustrado por una varilla? Ahora, la pregunta es, ¿por qué la varilla salía de abajo del piso? A ver, hiciste todo perfecto. Claro. Y fallaste una varilla. ¿Pero qué pasaba con esa varilla? Pregunté, ¿por qué esa varilla? Me cuentan que ellos utilizaban ese detalle de sacar de cuatro metros abajo del piso esa varilla a la superficie para ver si estaban bien guiados y respecto a la altura del banco macro. Con tanta mala suerte tuvieron que cuando sacaron la varilla les pegó a un auto que estaba estacionado, el del repartidor. Me cuentan que había dos de los que trabajaban que siempre se quedaban afuera mirando para ver, che, estamos bien, cuatro metros más para acá, tres metros más para acá, dos metros más para adelante. Cuando vieron que le pegaba al auto el repartidor y el tipo decía, che, me están pegando el auto, me están pegando el auto. Salieron corriendo. Y avisaron. Se escaparon, le dijeron, muchachos, nos descubrieron. Claro, mirá, por una varilla descubrieron este trabajo que fue pensado durante mucho tiempo y concretado durante un año y medio. La varilla los delata y le faltaban cinco metros para llegar al banco. Digo, hicieron 150, ¿verdad? Sí, sí, más de 150. De este túnel que vos mostrabas recién con nuestro equipo. Le faltaban solo cinco metros. Solo cinco metros. Cuatro detenidos. Sí, claro. Tres uruguayos, un argentino. Bueno, ahora, me cuentan que había más de diez personas trabajando. Claro. O sea, los protagonistas están detenidos, ¿verdad? Que son cuatro. Sí. Pero hay más. Sí. Hay diez más, por lo menos. Por lo menos. Por lo menos. Bueno, vamos a mostrar la varilla porque es muy bueno este dato. Mirá. Allí lo tenemos. Es esa. Esta varilla delató a un trabajo realmente... Artesanal. Sí, artesanal y de una arquitectura sublime. Sí, así es, Pablo. Porque con poco y nada, después un trabajo que fue avanzando y que a medida que iban avanzando, obviamente tuvieron que empezar a implementar diferentes articulaciones, como por ejemplo el oxígeno. Y ellos lo sabían. Los primeros metros no necesitaban oxígeno. Ya a partir del metro diez, ya se empieza a complicar. Pero, ¿y cómo? ¿Cómo hacés para trabajar? ¿Y cómo? En ese túnel, ¿eh? Hacía mucho calor ahí abajo. Me imagino. Vos decías el tema de la varilla. Pensá que el túnel está hecho cuatro metros, casi cuatro metros... De profundidad. Claro, de profundidad del piso. No tocaron un solo caño de gas ni de agua. Bueno, pues eso también los iba a delatar. Claro. Estaba estudiado hasta eso. Cuando llegó la policía a partir de la denuncia de esta famosa varilla, empezaron a hacer el agujero a ver qué era lo que había. Claro. Primer metro, nada. Tal cual. Segundo metro, nada. En el tercer metro rompieron un caño. Escuchá. Rompieron un caño. Entonces tuvieron que parar un caño de agua. Y nos paremos, paremos, pues empezó a brotar agua por todos lados. Pararon. Volvieron después que solucionaron este problema. No iban a seguir porque no encontraban nada hasta que llegaron al cuarto metro. Y uno de los que estaba trabajando dijo, muchachos, esperen que acá hay luz. Y cuando empezaron a bajar dijeron, che, hay un túnel. Y ahora sí podemos. Alfredo, extraordinario este trabajo. Increíble. Me encantó hacerlo, quiero decirte. El equipo que te acompañó. Fue Cachorro, Penela, nuestro querido Penela y Angie estuvo con nosotros. Perfecto. Bueno, Angie trabajando junto a Alfredo Simón en este trabajo muy especial que acabamos de compartir en esta edición central.